El incendio de la localidad madrileña de Batres, en el sur de la región y con 1.750 habitantes, podría darse por extinguido en las próximas horas si siguen las condiciones meteorológicas favorables que han ayudado a su control. El fuego, que se originó en torno a las 4 de la tarde del domingo, ha afectado a 191 hectáreas de zona agrícola y también ha dañado casas y el castillo del municipio, según ha afirmado este martes el Viceconsejero de Interior y Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, ASEM 112, de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Según la Guardia Civil, tras una primera valoración por parte de la sección del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, se ha descartado que el origen del incendio haya sido accidental y apuntan a que podría tratarse de un acto intencionado o una negligencia. En la zona aún siguen cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid en labores de vigilancia y de refresco. Al final de la tarde posiblemente se dé por extinguido, ha dicho Novillo. Para Novillo, este incendio ha sido, por el momento, el más complejo de la temporada en Madrid, ya que se produjo el día más complicado y con peores condiciones de todo el verano. Estamos muy pendientes de su evolución, pero se ha podido dar casi por terminado, ha asegurado. El Viceconsejero ha valorado que hasta el momento la temporada de incendios en la región está dejando una superficie quemada por debajo de la media de los últimos diez años, pero en cambio se están produciendo más fuegos. Seguimos con esa tensión para acabar la temporada como la llevamos, ha añadido. Sobre el gran incendio de este verano en Navalacruz en Ávila, Novillo ha recordado que este martes trabajan en la zona 7 dotaciones de Madrid intentando acabar con un fuego que afecta un perímetro muy importante.